Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Nahuel Guzmán afirma que los futbolistas pueden morir si juegan en Toluca. Una polémica más para Nahuel Guzmán. Luego de verse implicado en una discusión con la porra de los Diablos Rojos del Toluca en su último partido, el arquero de Tigres afirmó que es muy peligroso jugar en la capital del Estado de México ya que los jugadores podrían morir. En una transmisión en directo en Twitch, el controversial arquero argentino del conjunto felino afirmó que jugar a las 12 del día en la altura de Toluca es dañino para los futbolistas. Incluso afirmó que pueden fallecer debido a esto. Si se sigue jugando a mediodía en la altura de Toluca, algún jugador podría llegar a fallecer. Es inhumano jugar bajo esas condiciones, declaró. La prensa regia lo apoya. Una vez que Guzmán declaró esto, la prensa regiomontana le brindó su apoyo. Willy González, afamado periodista en Nuevo León, pidió a los altos mandos de la Liga MX escuchar las declaraciones del Batón y afirmó que tanto Pumas como Toluca juegan con ventaja gracias a la altura y el clima. No es poca cosa de que un futbolista diga que alguien puede fallecer en la cancha de Toluca y Pumas. Siento que la Liga MX tiene que trabajar en este tema, porque ya sucedió en Bolivia, que cambiaron algunos partidos de horario para no jugarse en la altura, porque el equipo local tiene una ventaja abismal sobre el equipo visitante, declaró el comunicador. Hasta el momento de la redacción de esta noticia, la Liga MX no ha dado su postura con respecto a las palabras del portero de Tigres. Asimismo, Toluca tampoco se ha expresado. ¿Qué opinas acerca de las declaraciones de Nahuel Guzmán sobre jugar en Toluca a las 12 del día y a más de 2,500 metros sobre el nivel del mar? Por otro lado, trabajo de baja intensidad previo al duelo ante Puebla. Los Diablos Rojos entrenaron este martes en las instalaciones de Metepec, en práctica que arrancó a partir de las 10 horas, enfocándose en trabajo regenerativo para todo el grupo y tocando algunos aspectos tácticos pensando ya en el encuentro del viernes. El grupo trabajó al parejo, porque todos acumularon minutos de fútbol el domingo y el lunes, con lo cual se trabajó posesión de balón de muy baja intensidad, pero al mismo tiempo, comenzaron con referencias tácticas para el partido ante Puebla. La preparación de Los Rojos continuará este miércoles, con práctica programada a iniciar a partir de las 9 horas en Metepec. El ambiente de trabajo es de motivación, luego de que el triunfo del fin de semana permitió al equipo escalar a la segunda posición general, pero también de compromiso de cara a una recta final del torneo en que los Diablos buscan mejorar en lo futbolístico y seguir entregando buenos resultados. Por último, Toluca sufre, pero sube al subliderato a costa de unos Tigres en picada. Los Diablos Rojos suman 25 puntos, 9 menos que el líder Rayados, y superan al León de Nicolás Larcamón en diferencia de goles. Encaran una visita al Puebla en la siguiente jornada del torneo. Por su parte, Tigres suma 3 derrotas en fila en el clausura 2023 América. Monterrey y la presente y se desplomó en la clasificación. Es séptimo con 21 unidades, situación que busca revertir al recibir a Mazatlán, el peor equipo de la Liga MX, en la fecha 14. El panorama para los Diablos es prometedor pues de los 4 juegos restantes, ningún partido luce complicado en el papel. Visitará a Puebla este viernes. En la jornada 15 visita a los Pumas que pasan por un mal momento. Posteriormente reciben a Juárez, quien acaba de despedir a su entrenador Hernán Cristante tras una pésima temporada y finalmente cierran en casa contra los rayos del Necaxa que se encuentran actualmente fuera de Liguilla, por lo que en el papel lucen favoritos para entrar a Liguilla de forma directa.